Hola, yo soy Tania Araujo, soy nutrióloga y hoy les voy a enseñar cómo hacer el pesto de chícharo con tofu. Está súper fácil, súper sencillo y principalmente para la gente vegetariana, es un excelente platillo. Bueno, vamos a checar los ingredientes en la aplicación Health & Go. Son 150 gramos de tofu orgánico. Entonces, ya tengo aquí, ya dejé todo apartado y picadito para que sea más fácil para nosotros. También vamos a meter el chícharo, que son 100 gramos de chícharo, ya están cocidos, ¿sale? Vamos a mezclar aquí el chícharo. Está muy sencillo. Y ahora vamos a aplastar todo junto y misturado. Ya que todo esté uniforme, vamos a poner 4 cucharadas de aceite de olivo, pura grasa buena en nuestra receta. Vamos a seguir mezclando. Vamos con el jugo de medio limón. Agregamos un puñito de perejil bien picado. La verdad que lo hice al ojo, pero un puñito y un poquito más de perejil. Y obviamente no puede faltar sal y pimienta. La verdad que también lo pongo al ojo, pero es a tu gusto. Tú decides si más sal, más pimienta. Cada uno tiene un paradar diferente. Seguimos mezclando. Ahora que ya está todo súper mezclado, vamos a servir, por ejemplo, puede ser en corn cakes, rice cakes. Este que tengo aquí es un quinoa cakes. Entonces lo que vamos a hacer es untar nuestro pesto de chícharo acá. Y lo podemos servir con un jitomatito cortado para que se vea lindo. Que tengamos así una presentación de super chef. Y listo para servir.